Hola, hola, ¿qué tal amigos de El Salvador Fan Club? Yo soy Brian Doño y hoy tenemos un nuevo video en el canal. En esta ocasión les presentamos la Selecta Sub-20 cayó ante papá. Sí, ante Honduras. Así que sin más, comenzamos. Sí. La República Dominicana, las cuales jugaron previo al partido entre la H y la Selecta y el resultado fue 1 por 0 para Canadá. Ahora, ya metiéndonos en el análisis del partido, a ver, El Salvador, este resultado es un resultado bastante deprimente por dos razones. La primera pasa porque El Salvador se adelanta 1 a 0 en el primer tiempo con una muy buena jugada de contragolpe entre Peña, entre Steven Guerra, que la deja pasar. Luego le cae a Walter Menjibar. Menjibar que la pasa en el Zondilla y en el Zondilla se engancha y hace un muy buen gol. De hecho, si pueden ver el video, es un muy buen gol. Y esto daba alguna esperanza de que El Salvador pudiese sacar un resultado positivo. Y con resultado positivo no me refería a una victoria, sino que un empate, preveyendo que este equipo no va a clasificar al Mundial. Y hoy creo que hoy se enterraron las chances de poder hacerlo. La primera parte creo que fue bastante, bastante equilibrada, bastante peleada. Honduras tuvo sus ocasiones, El Salvador también. Ambos equipos buscaban jugar por las bandas. Cero control en el mediocampo por parte de uno y otro. Creo que se propusieron ambos equipos un duelo de ir y venir. Y creo que ahí eso a El Salvador le terminó afectando a la larga. Es cierto que lo mejor de El Salvador viene por esos lados, por las bandas. Y con Guerra siendo el que da los pases. Sobre el final del partido, del primer tiempo, perdón, al 45 más 2. Hay una pelota que pierde Steven Guerra. Contragolpe hondureño. Y al final empatan la H justo, justo antes de cerrar el primer tiempo. Cuando pudo haber sido sostener el vape la pelota, dejar que los minutos pasaran. Pero la H terminó empatando este partido al minuto 45 más 2. Y eso creo que hizo las cosas más fáciles para la charla técnica del entrenador hondureño. Ya que al entrar del segundo tiempo hizo una modificación. Didier Paguada entró con el número 15. Que creo que fue el jugador que cambió el curso de las cosas. Porque por esa banda El Salvador había atacado bastante. Y creo que ahí como que ganó tanto en ataque como en defensa. Más solidez y mejores asociaciones. Al final, el segundo tiempo es desastroso. Eso es, Honduras termina ganando muchos duelos individuales. Más que por fútbol y más que por volumen. Sino por intensidad. Intensidad que le faltó a la selección de Juan Cortés. Que también creo que Juan Cortés se equivoca en los cambios. Y cómo los utiliza. No reaccionó nunca a lo que le presentó su par hondureño en el segundo tiempo. De hecho, El Salvador empezó a perder fuelle. Los primeros 5 minutos tuvo una u otra jugada de días. Pero más nada. Al final, también ese primer gol es un autogol. Y también hasta cierto punto psicológicamente esto afecta. La segunda parte fue, como lo dije hace unos minutos, pésima, triste. Y con un protagonista, con Daniel Franco. Daniel Franco, el arquero de la selección sub-20, había sido el héroe en el primer partido contra República Dominicana. Hoy se equivoca horrendamente en el segundo gol hondureño. Obra del jugador Derek Moncada. Un centro de una falta por el lado derecho, escorada. No sale Daniel Franco. La defensa se queda parada. Le deja todo a Moncada para que de cabeza hiciese el 2 a 1. Luego viene el tercero. De la misma manera, al minuto 65 de Anfronit Tatum. Solo que del lado izquierdo, banda izquierda, tiro escorado. Y Tatum queda solo y otra vez el error defensivo en pelota parada. Y al finalizar, el señor Tatum, el defensa hondureño, al minuto 84, hace un gol de otro partido. ¡Qué golazo! Aquí ese gol tiene dos responsables. Estatum, que es muy educado desde su propio, casi que desde tres cuartos de cancha, desde su propia cancha. Y Daniel Franco, que mide horriblemente la pelota. Pobre Daniel, porque había sido de los mejores y es uno de los estandartes de este equipo. Y hoy tuvo una noche desastrosa. Y por lo general, a los porteros jóvenes, este tipo de noches, si no tienen la mentalidad suficiente, los destroza y los persigue durante toda su carrera. Ojalá que no. Y en cuanto a El Salvador, a ver, el equipo de Cortés creo que está eliminado hoy. Honduras, papá, la H, que es nuestro padre futbolístico, nos ha eliminado esta noche. Es cierto que pasan las mejores, es cierto que pasan las mejores terceras. Sí, pero con la diferencia de gol estamos bastante, bastante mal. Es cierto, tres puntos, pero tenemos una diferencia de menos dos. Y Canadá creo que nos va a terminar ganando. Es cierto, Canadá no ha mostrado mucho porque apenas pudo con República Dominicana. Hoy, al igual que El Salvador, con un marcador de 1 a 0. Pero la eliminación se firmó hoy. Eso fruto del desastroso trabajo en las bases, en las categorías inferiores. Fruto de la inactividad durante tres años del torneo sub-17. A ver, son muchas cosas. Y creo que los 45 minutos iniciales habían dejado alguna que otra ventana para que el equipo sub-20 pudiera obtener un mejor resultado. Pero es deprimente. Es deprimente. El Salvador termina perdiendo por goleado un partido que creo que hasta castigo injusto es. Por lo que se hizo en la primera parte. Aunque los partidos duran 90 minutos. Y en el segundo tiempo El Salvador se equivocó en todo. El Salvador jugará su tercer partido contra Canadá. Pero desde hoy está eliminada. Así que ya saben, pueden suscribirse a Salvador Fan Club. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les ayude cuando sacamos un nuevo video. A compartirlo con sus amigos. Darle like. Y además hacerse miembro por solo 50 centavos al mes. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.